La Embajada Española en Francia develó una placa en honor del intelectual y escritor hispano-mexicano exiliado en México, Max Ove, por su contribución como diplomático al encargo realizado a Pablo Picasso de pintar el Guernica. La placa fue develada por el embajador de España en Francia, Fernando Cardedera Soler, y por la nieta del escritor y presidenta de la fundación que lleva su nombre, Teresa Álvarez Ove, en la fachada de la entrada de la embajada. Lo importante es el reconocimiento y que se reconozca su labor tanto como escritor, como poeta, como ensayista, como su labor también para encargar el Guernica Picasso y coordinar la realización del pabellón español en la exposición del año 37, que hay que recordar que fue un pabellón extraordinario. Es muy querido, la gran diferencia con España, yo noto que en México le quieren muchísimo, la gente joven que ahora ocupa puestos relevantes en la cultura mexicana, han ido mucho a casa de mi abuelo, siendo jovencitos, y mi abuelo les ayudó mucho porque era muy generoso. Max Ove bromeaba, solía decir, París bien vale una visa, para resumir un poco sus dificultades con Francia, y también escribe un artículo muy bonito en México, titulado, París a pesar de todo, y eso lo resume todo. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.